El Pleno de la Asamblea ha decidido devolver las competencias al Gobierno aprobadas años atrás. Un informe jurídico de la ciudad recoge que las únicas competencias plenarias son las contempladas en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía, las correspondientes a los considerados municipios de gran población. El Tribunal Supremo así lo ha determinado y en algunos puntos concretos, pues el Tribunal, en este caso a la sentencia que se ha aludido, pues bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictaminado lo que ha indicado en esa sentencia, pero no es una sentencia firme, cabe el recurso de casación. La oposición ha criticado al Gobierno su postura de evitar que las competencias de las que actualmente gozaba la Cámara permanezcan en el Pleno. Existe o no existe por parte del Gobierno de la ciudad la voluntad política de que se transfiera lo que se pueda transferir al Pleno. Con la intención de que desaparezca la capacidad jurídica de los dos transfugas, Vox ha apoyado la propuesta del PP. La Asamblea, mientras las actas de Vox no sean las seis que el pueblo de Ceuta determinó democráticamente, está pervertida, es ilegítima y la capacidad política de los dos transfugas debe ser anulada, erradicada. La propuesta ha sido aprobada con el voto en contra de la oposición y la abstención de los diputados no adscritos. Son 13 votos a favor, 2 abstenciones y 8 en contra.